¡Mianter! ¡Mianter! ¡Uy! ¡Qué macho! ¡Mianter! ¡Yupacaca! ¡Creo! ¡Va a llover! ¡Muaj! 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 ah no ya ah me antes y ahora seguramente se va a ver con vecinos deja ya no voy a seguir eso a ver a ver que paso what ves yo que dije ay pasa ese man ese vecino que pasaria a mi gente que no viene ya es la hora pues tiene que tiene que venir ya mis inversiones van a mojarse ahorita que huea me hacen perdida el tiempo que huea quiero llorar pero no voy a llorar ay hay burones what ah me antes oh no vea que es eso jajajajajaja aca la mala Ay, disculpenme por llegar a esta hora, es que ya sabía usted de los tránsitos. ¿Cómo está ahí ese hotel? Tranquilo, me piensa que yo quiero. No, no, no. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Siéntese, siéntese. Eh, licenciada, disculpe. ¿Qué deseas de servicio tengo para... para servirte? Tengo John Morris, tequila... Eh... Todo lo que usted desea. No, eso es una alcolita, como se pasa. ¿Qué? ¿Qué? Bien, encantado. No, ya le sigo. Esperen un ratito. Ya, ya te sigo. ¿Vieron eso? Eso es el bárbaro. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Miantas! Si tiene que jugar, lo hicimos. ¿Qué está haciendo, temblor? Eh, no. Lo que pasa es que soy tímido con las... Con las... con las mujeres. Mi... Mi... No, si, soy... Mi... 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 Ehh... ¿Todo bien? Todo bien. Sí o no. Sí, todo bien. Todo bien. Tanto... ¿Todoو? Todo bien, sí o no... Todo bien, sí o no. No, amigo. ¿Qué? Sí. Cierras bien, no me sirvas. Tranquilo, Ned. Piensa en la vida. No mames, güey. Todo bien, sí. Todo bien, todo bien, sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Sí, 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 todo bien. No, 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 no. ¿Todo bien? ¿Tú estás bien? Sí, sí, todo bien, todo bien. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! 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 ¿Te puedo aguantar bien? ¿Te encuentras bien? ¡Sí! ¡Miguel! ¡Muy bien! ¡Miguel! 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 ¿Perdón? No digo, si quieres algo más. ¡Miguel! ¡No, estoy bien! ¿Vieron eso? ¡Perdón! ¿Se cree? ¿Y este mal no es tu marido? ¡Algo anda mal! ¡Ah! ¡Es el recogedor de basura! ¡Ya, pabón, madre! ¡Díganle, no más por atrás, no más tarde con el basura y que se retire, por favor! ¡El macho! ¡Ya le digo! ¡Ya vengues! ¡El macho! ¿Usted qué le dijo, que venga, se aquí? ¡No se lo sé, no se lo sé, no se lo sé, no se lo sé importante! ¡No conozco un flojo sin clientes de Echita Voz! ¡De vez de esa puerta del inrupto! Hey, yo te quiero acompañar. Si ves que me estas cambiando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este cuero es de matuchituña pues, no veas. Me respeto, si quiero un poco. Además de eso mi bono, todo me quitas pues. ¿Qué? No quiero, señor. Ay, déjame ver la que servido. No, ok. Yo también quiero entrar. No, no, no. Ay, te lo digo. No. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada. Así que no cuenta. ¿Qué? Yo también vengo. Unos momentos después. ¿Qué? Unos momentos después. Mientes. Mientes. Si ves, todo este presupuesto lo llenaste. Tu ahí te lo mencioné. Mientes. Mientes. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Entonces quedamos así. No, no, no. No. Si tienes mucho gusto. No, no, no. No. ¿Qué tú me haces? ¿Que yo te mandé a boca de gatole? Un chazo. Esa se cree que pensé que se iba a aflojar con la que dije se me insolía que va a ganar. qué suel. ya valió madre me voy al choque